¡Jajaja! ¡Hostia, que asco, con la carita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues ya está que chaval! ¡No te lo crees ni tú! ¡Pero que estás tirando piedra! ¡Que estoy haciendo! ¡A el paquete! ¡Venga, los dos! ¡Yo tú y ahí, si queréis! ¡Estáis cabrones! ¡No! ¡Vamos, Juan! ¿Y te anajones? ¿Te está quedando con la copla, Nacho? La mano, la mano izquierda ¿Te está quedando con la copla, Nacho? Bueno Es que tienes que dejar la cuerda correr, es más ¿Para qué quema? Es que yo los estoy viendo desde aquí, ¿sabes qué? Me he pasado un chale, que lo mismo yo hago raper, pero para arriba No, que se ha quemado, no, pues el agua que se pide una minita huele a mojones ¿Voy yo ahora? Sí, sí, lo hace bien Salva Voy yo, salva, ¿me recibe? ¿Para qué? Voy yo después de Arantxa No, señor, que tenga el último, pero ahora si paso, va a salir la cámara de aquí al último Bueno, si no, señora Si no, es voy yo, me da igual A mí me da igual Venga, poquillo, ala, ala. Venga, ranchipú, tú puedes. Tranquila, que va a salir todo bien. Desde aquí ya le impresiona más todavía el rey. Venga, ranchipú. Venga, tranquila, para que no te queme la mano. ¿Está con la cuerda doble, no? Sí, están ahora con la cuerda doble. Esto no va a salir. Escucha. Escucha, hermanito. Manolo, después de mi hermana ya va más o menos seis. ¿Para no te quieres asomar, hijo? Sí, al latigazo le pegaría un momento de la cuerda.